¡Suscríbete! ¡Arriba! ¿Cómo dicen? ¡Eso! 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 ¡Toma! ¡Sí, sí! ¡Vueltita! 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 ¡Ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Tú eres mi ilusión, tú eres mi amor Si no es contigo, tú amas de serás ¡Vueltita! 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 Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amarte Tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte, mujer? ¡Vueltita! Para mayores, men! ¡Venlegen! ¡ату厝! ¡Venice! ¡Venเป! ¿Venimet? ¡Hey! 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 ¡La gente de chica! ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vuelta! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos mi querido! ¡Vamos! ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Tú eres mi ilusión, tú eres mi amor Si no es contigo, con nadie será ¡Vosa! ¡Vosa! Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? ¡Vamos a vos! Las aguas en el mar florecen en el jardín Ahí en tus labios hay magnitud de sí ¡Otra vez! Hasta aguas en el mar florecen en el jardín Ahí en tus labios hay magnitud de sí ¡Yo sí se baila! ¡Yo sí se goza! ¡Yo sí se baila! ¡Leváname las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Ajana! 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 ¡ Otra vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita Pasito, pasito, pasito hasta delante Pasito, pasito, pasito para atrás Despacito ¡Oyeme! ¡Vamos Miguel! ¡Tú sabes Miguel! Así, así Vueltecita, vueltecita, vueltecita Pasito, 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 pasito para atrás Pasito, pasito para adelante, pasito para atrás Así, así, así mi amor Así, así, así mi amor Va a llegar ¡Vamos, vamos! ¡Dónde está la soltera, la soltera, la soltera! ¡Soltera, soltera, soltera, soltera! ¡Seguimos! ¡Levanta de los brazos arriba! ¡Los hombres y la mojaran con los brazos arriba! ¡Los hombres y la mojaran con los brazos arriba! Como no me admiro yo, de otros que hacen peor que yo Todo el mundo se admiró Como no me admiro yo, de otros que hacen peor que yo Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará La mala huella de su querer, en mis olitos se acabará Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará La mala huella de su querer, en mis olitos se acabará Ahora se... Todo el mundo se admiró Del mal pasito que yo di Como no me admiro yo, de otros que hacen peor que yo Por confiado te entregué la llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas porque mañana te voy Por confiado te entregué la llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas porque mañana me voy Yo tuve las esperanzas de tenerte hasta el fin Tú misma tienes la culpa de haberme hecho la traición Ahora Yo tuve las esperanzas de tenerte hasta el fin Tú misma tienes la culpa de haberme hecho la traición ¡Sigue, sigue! Ay por Dios, por amor de Dios, no sé qué hacer con esta mujer Trata con uno, trata con otro, y esa es la pica que me marca a mí ¡Otra vez! ¡Ay por Dios, por amor de Dios, no sé qué hacer con esta mujer! Trata con uno, trata con otro, y esa es la pica que me marca a mí ¡Ahora! ¡Sí, sí, sí, sí! Con manos arriba, ¡con las manos arriba! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡No se te ocurre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Una ruisse y trascita! ¡Otra ruisse y trascita! Una ruisse y trascita hay que reír Otra ruisse y trascita hay que reír Ay yuko! Vamoz ahora ¡ ah ah! Ey 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 ey! Una vueltesitas, otra vueltesitas, otra vueltesitas, otra vueltesitas Ve 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 Vueltecitas, 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 pasitas ha de helado, pasitas para atrás, pasitas para delante, pasitas para atrás Así, así, así mi amor, así, así, así mi amor ¡Seguimos, seguimos! ¡Logando a cerebro! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Chilpas, chilpas, chilpas, chilpas! Así se baila, así se balsa, así se ve ¡Hola! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos ahora! ¡Vigolito Sala! ¡Quién es un bestiaño! ¡Perú! ¡Con las, con las, con las! ¡Vamos! ¡Levanten las manos arriba! ¡Hombres y mujeres con los besos arriba! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Vigol, vigol, vigol, vigol! ¡Vigolito Sala! ¡Todos nos apantamos fuerte! ¡Si se marchó sin un adiós! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Más fuerte! ¡No escucho! ¡Si se marchó sin un adiós! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Tú también! Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros ¡Guapa, guapa, guapa, guapa! Amores hay, cariños hay, todititas igualitas ¡Eso! En la lisa de este lugar, son los ames y sufrimiento ¡Lo votamos otra vez! ¡Otra vez! En la lisa de este lugar, son los ames y tormentos ¡Oh, yeah! Miro aquí, miro allá, nadie, nadie se aparece ¡Se apareció, Saúl! Llamo aquí, llamo allá, nadie, nadie me contesta ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Si se marchó! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya a donde, mi hermanito Salas! ¡Que se vaya a la mismísima cantina! ¡Ay, ay, ay! ¡A tomar un par de cervezas! ¡Porque amores hay como flores en el campo, sí o no, chicas! ¡Como pierdes en el camino! ¡La gente de ambos! ¡Shh! Si se marchó, sin un adiós ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Lo votamos fuerte! ¡Si se marchó, sin un adiós! ¡Ay! ¡Que se vaya! ¡Ala! ¡Ala! ¡Ala, ata, ata! ¡Cállate, bonita! Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititas igualitas ¡Eso! ¡Ana! Con la norteña, con la sureña No sé con cuál permanecer Mejor sería ya con ninguna Para que no vaya arriba en vida ¡Otra vez! Con la norteña, con la sureña No sé con cuál permanecer Mejor sería ya con ninguna Para que no vaya arriba en vida ¡Ahora! ¡Cóbalas, comalas, 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 comalas! ¡Legenda de chingas! ¡Una vez! Una vueltecita Sí, sí, sí Otra vueltecita Una vueltecita Sí, señor Otra vueltecita ¡Vamos ahora! ¡Ahora! ¡Muévate, muévate, 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 muévate! ¡Vamos, mi querido, solas! ¡Tus solas! ¡Vamos, Miguel! ¡Así! ¡Guapa, guapa, guapa! Con las manos, manos arriba Con las manos, manos arriba Y aquí pa' allá Y aquí pa' allá ¡Vamos, de allá pa' acá! Y aquí pa' allá Así se baila, así se goza, así se mueve Con mi garito es otra cosa Tomando mi cervecita siempre me acuerdo de ti Tomando mi cervecita siempre me acuerdo de ti Tú eres la ingrata nunca te acordaste de mí Tú eres la sinvergüenza nunca te acordaste de mí Tomando mi cervecita siempre me acuerdo de ti Tomando mi cervecita siempre me acuerdo de ti Tú eres la ingrata nunca te acordaste de mí Tú eres la sinvergüenza nunca te acordaste de mí Ahora, ahí está, es el príncipe de Narva Miguelito Solas Oye Chiquita, bailemos, gozemos Bailemos, gozemos Violeta León Espinosa Chibi León Síganle, 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 síganle Somos la Orugación Perú Miguelito Solas Así, así, así ¡Venga los abranzos! ¡Tres uno por Miguel! ¡Y, y, y, y! Oiga, pero qué lindo y espectacular concierto, ¿ah? Con bastante cariño, Miguelito ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, maestro! ¡Suena y dice! ¡Toma! ¡Sentimientos encontrados! ¡Estos! ¡Vivellitos Solas! ¡Y la Orugación Perú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Para todos los enamorados así como yo Si te vuelves a enamorar ¡No, no, no! No te equivoques otra vez ¡Ajá! No te equivoques ¿Por qué? No te enamores como yo Si te vuelves a enamorar ¡Vamos, vamos, maestro! No te equivoques otra vez ¡Guasa, guasa! No te equivoques No te equivoques como yo ¡Ahora! Porque más tarde vas a llorar Porque más tarde vas a llorar Porque más tarde vas a sufrir ¡Vamos, maestro! No te equivoques otra vez ¡Guapa, guapa, guapa! No te enamores como yo ¡Guapa, guapa, guapa, guapa! No te enamores como yo ¡Guapa, guapa, guapa, guapa! Si te vuelves a enamorar No te equivoques No te enamores al igual que yo Porque mañana más tarde Vas a llorar Vas a sufrir Te lo digo con el corazón Y también con la razón ¡Hasta ahí! ¡Vuelve a lo largo del mundo! Escúchale a mí No hay confianza en el corazón ¡No, no, no! Porque se pierden a la mar ¡Vengo con el amigo! No hay confianza ¡Venga el músico! Eso te digo con razón No hay confianza en el corazón ¡Chicas! Porque se pierden a la mar ¡Ajá! No hay confianza ¡Ajá! 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 Eso te digo con razón Porque más tarde Porque más tarde te hace llorar Porque más tarde te hace sufrir ¡Ajá! No hay confianza en el corazón ¡Ajá! No hay confianza en el corazón Porque más tarde te hace sufrir No te equivoques otra vez No te enamores como yo Escuchen amigos Un fracaso todos tienen en la vida amigos míos Y si hoy día hay tristezas, mañana ser otro día Un fracaso todos tienen en la vida amigos míos Y si hoy día hay tristezas, mañana ser otro día Ahora, así lo bailamos ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Sí, sí! ¡Cocana, cocana, 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 cocana! ¡Rubo López del Ruy! ¡Cordina Chávez! ¡Rubo López del Ruy! ¡Y ahora me siento vico sano de plazo! ¡Ey! ¡Con las manos arriba! ¡Fuertecita! 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 ¡Fuertecita la mujer! ¡Fuertecita la mujer! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Así! 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 ¡Vamos a ir mis alas! ¡A otra mano! ¡A otra mano! ¡Vamos ahora! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Dónde están las mujeres soltadas! ¡Solteras, soltadas, 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 soltadas! ¡Porque soy pobre, me desprecian! ¡Oye! ¡Viva elito sol! ¡En la educación Perú! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Porque soy pobre, tú me desprecias! ¡Porque soy humilde, tú me abandonas! ¡A ver, todos cantamos fuerte! ¡Porque soy pobre! ¡No me desprecias! ¡Porque soy humilde, tú me abandonas! ¡Ajá! ¡Llegará el día que todo acabe! ¡Ajá! ¡Cuando encuentre más en mi alma! ¡Ajá! ¡Llegará el día que todo acabe! ¡Ajá! ¡Cuando encuentre más en mi alma! ¡Una más! ¡Como he podido quererte tanto! ¡Voca, vaca, 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 vaca! ¡Como has podido mentirme tanto! ¡Como he podido quererte tanto! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Como has podido mentirme tanto! ¡Ajá, vaca, vaca, vaca! ¡Es mejor que busques otro destino! ¡Ajá! ¡Toma tu camino que Dios te cuide! ¡Es mejor que busques otro destino! ¡Toma tu camino que Dios te cuide! ¡Vamos ahora! ¡Porque soy pobre! ¡Me desprecias! ¡Porque soy humilde! ¡Me abandonas! ¡Algún día tendré dinero! ¡Y tu amor compraré! ¡A ti! ¡A tus hermanos! ¡Y a toda tu familia! ¡Ya la verás! ¡Ya la verás! Las aguas del río ¡Nunca regresas! El árbol caído ¡Ya no retorno ya! ¡Ajá! Las aguas del río ¡Nunca regresas! ¡Ajá! El árbol caído ¡Ya no retorno ya! ¡Que vuelva a quererte ¡Es imposible! ¡Ajá! Lo más querido ¡Tú lo has buscado! ¡Vamos! 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 Ya me iré lejos de aquí ¡A tierras lejanas! A tierras lejanas ¡A no volver! ¡Me buscarás! ¡Y te amarás! ¡Pero nunca, nunca me hallarás! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Así, sí, sí, sí! ¡Buena Richard! ¡Dina! ¡En el UZIUNI! ¡La turbotura de Ferray! ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Así, así, así! ¡La mojana, la mojana, la mojana! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Por eso! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Va lleguéla! ¡Buena Viva Vena! ¡Y con las alas! ¡Bueno Vos! ¡Dina Cornelio! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y la mano, manos arriba! ¡Y la mano, manos arriba! ¡Y la mano, manos arriba! ¡Levanta la mano, levanta la mano! ¡Y aquí para allá! ¡Y allá para acá! ¡Y aquí para allá! ¡Y allá para acá! ¡Ey, ey, ey! ¡Fuertecina! 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 ¡Fuertecina para delante! ¡Fuertecina para atrás! ¡Fuertecina para delante! ¡Fuertecina para atrás! ¡Fuertecina para delante! ¡Fuertecina para atrás! ¡Suscríbete! 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 ¡Juega, juega, juega! ¡Porque te quiero! ¡Porque te amo! ¡Porque te amo! ¡Y tú lo sabes chiquito! ¡Tú lo sabes! ¡Tú eres mi vida! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tú eres mi cielo! ¡Así, así! ¡Tú eres el aire! ¡Que yo! ¡Que yo respiro! ¡Guapa, guapa, guapa, guapa! ¡Chiquilla! 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 ¡Bonita! ¡Bonita! ¡Flaquita! ¡Gordita! ¡Como te quiero, mi amor! ¡Como dices! ¡Chiquilla! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bonita! ¡Chiquita, bonita! ¡Flaquita, gordita! ¡Flaquita! ¡Nunca te olvides de mí! ¡Si estoy llorando! ¡Si estoy sufriendo, mi amor! ¡Es porque te quiero, chiquita! ¡Es porque te amo! ¡Y no puedo olvidarte! ¡Pasarán los días! ¡Los meses! ¡Los años también! ¡Y nunca te olvidaré, chiquita! ¡Y si muero primero! ¡Allá te espero! ¡Y si vuelvo a nacer! ¡Otra vez te volveré a querer! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Todo el mundo con las manos! ¡Arriba! ¡Todo el mundo con las manos! ¡Arriba! ¡Oye, chiquita! ¡Bailamos! ¡Otra vez! ¡Estoy llorando! ¡Pah! 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 ¡Estoy sufriendo! ¡Oiga! 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 Porque te quiello! ¡Porque te amo! Porque te amo! Porque te amo! ¡Wowpa! ¡Wowpa! Tu eres mi vida... ¡Así! Tú eres mi cielo Tú eres el aire Que yo respiro Chiquilla Bonita Flaquita Como te quiero mi amor Chiquilla Bonita Chiquita, bonita, flaquita, gordita Blaquita Nunca te olvides de mí Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Y aquí pa' allá Y allá pa' acá Y aquí pa' allá Y allá pa' acá Ey, 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 ey Orgullosita has matado mi amor Orgullosita ahora quieres volver Ya no puedo porque tengo otro amor Ya no puedo porque tengo otro amor Orgullosita de mí Otra vez Orgullosita has matado mi amor Orgullosita ahora quieres volver Ya no puedo porque tengo otro amor Ya no puedo porque tengo otro amor Hoy quiero ser ella de mí Ahora Orgullosita Orgullosita Ahora quieres volver conmigo Hasta que la misma cantina de la semana pasada Aquí en Bayabamba Hachaché ¡Hombre y mujer con los brazos arriba! ¡Hombre y mujer con los brazos arriba! ¡Hombre y mujer con los brazos arriba! ¡Haché! Oye tú, te vas a bailar Ven a gozar, ven a vacilar Así se baila, así se va, así se va Ven, 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 ven para bailar Ven, 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 ven para gozar Ven, 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 ven Baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza Seguimos Ahí está ¡Al príncipe de Narva! ¡Vamos ahora! ¡Opa, guapa, guapa! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Aquella chiquilla, aquella raquita Que quiera casarse conmigo, conmigo Será la guaracina, será mi nortenita Será la cusqueñita, quién será Será mi zureñita, será la cusqueñita Será la taugurina, quién será Vamos ahora Vamos ahora Vamos ¿Quién será la chica que quiere casarse conmigo en sala? Me levanta la mano por aquí Al centro Al fondo ¿Quién será, quién será? Que sea una soltera, una soltera, una soltera La gana de buenuco La gana de chica Vamos ahora Gitana ¡Olé! ¡Olé, gitana! ¡Olé! Gitana Sí, sí, sí Toma mis manos Mírame la suerte Quítame esta duda ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¡Guapa, guapa, guapa, guapa! ¡Gitana! 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 ¡Olé! ¡Olé, gitana! ¡Olé, gitana! ¡Gitana! ¡Ven! ¡Ven! ¡Toma mis manos! Mírame la suerte Quítame esta duda que tengo, que tengo ¿Quién será la chica? ¿Quién será mi novia? Que quiera casarse conmigo ¿Quién será la chica? ¿Quién será mi novia? Que quiera casarse conmigo Dame la mano por aquí nomás, pásame la foto por aquí nomás Quiñalín la flor de Arnelí, Quiñalín la flor de Capulí Dame la mano por aquí nomás, pásame la foto por aquí nomás Quiñalín la flor de Arnelí, Quiñalín uno de Capulí Así, 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 así Así bailemos, así gocemos Así se baila Oye, Fortunato, Julga Y a nueve señoras, ¿cuál me pillamos? Llévate la rosa, déjame ir a mí Llévate la rosa, déjame ir a mí ¿Me estás queriendo? Dices que sí, me estás amando Dices que no Llévate la rosa, déjame ir a mí Llévate la rosa, déjame ir a mí ¿Me estás queriendo? Dices que sí, me estás amando Dices que no Ahora, eso, 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 eso Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Ay, qué rico, ay, qué rico Ay, qué rico te veo No, 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 no Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve de un lado, muévete pa'l otro ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye, Rosita! ¡La gente destaca! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Así! ¡Oye, Chita! ¡Qué vienes, qué vienes! ¡Guapa, guapa, guapa, guapa! ¡Ven a bailar, ven a gozar, ven a vacilar! ¡Oye, gana! ¡Oye, gana! ¡Seguimos, seguimos! ¡Con las manos, manos arriba! ¡Con las manos, manos arriba! ¡Con las manos, manos arriba! ¡Levanta la mano, levántalo ya! ¡Levanta la mano, levántalo ya! ¡Oye! ¡Toda, toda la gente más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡Arriba la mano, arriba la manito! ¡Arriba la mano, arriba la manito! ¡Arriba la mano, arriba la manito! ¡Para todas las oritas del Perú entero! ¡Lan, lan, 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 lan ¿Dónde está el juramento que hicimos tú y yo, Sarita? ¿Dónde? Ay, na, 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 na ¡Es el juramento que hicimos tú y yo en aquella cruz! Ok Ay, na, 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 na ¡SARITA! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Viva el himno sala! Tengo una chiquilla bonita, preciosa, muy linda Se llama Sarita Tengo una chiquilla bonita, preciosa, muy linda Se llama Sarita Ella es mi adoración, mi vida, la quiero con locura Ella es mi adoración, mi vida, la quiero con locura Vamos querida señora, vamos, vamos En especial para las Saritas de Pomabamba La Sarita de Guanuco, Cerro de Pasco, Dimash Todas las noches te sueño, Sarita, que te tengo en mis brazos Contemplando tu hermosura Todas las noches te sueño, Sarita, que te tengo en mis brazos Contemplando tu hermosura Al despertarme Sarita, te llamo, te busco y no estás Solo me encuentro con mi almohada y me pongo a llorar Cantar quisiera, llorar quisiera, no sé cómo le empezar Ay norteñita, de mis amores, espero tu decisión Cantar quisiera, llorar quisiera, no sé cómo le empezar Ay sobranita, de mis amores, espero tu decisión Así se baila y así se goza ¡Ay! La gente de Guaral Oye María, la gente de Guaral ¡Ay! ¡Gosa, goza, goza! Qué buena presencia tú tienes Lástima que eres orgullosa Sabes que mi corazón es tuyo Sin embargo, cómo me lastima ¡Otra vez! Qué buena presencia tú tienes Lástima que eres orgullosa Sabes que mi corazón es tuyo Sin embargo, cómo me lastima ¡Ey! 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 ¡Bobana, bobana, bobana, bobana! ¡Otra vez, bobana, 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 Busco un amor, busco un amor Yo quiero que me levanten las manos las mujeres y los hombres arriba por favor Busco un amor, busco una mujer que me quiera Busco un amor, soltera Busco una mujer Cero kilómetros Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saquen la vuelta, que no me pongan los ganchos, eso no, no, no Eso no, no, no Guapa, guapa, guapa Que no me saquen la vuelta, que no me pongan los ganchos, eso no, no, no Eso no, no, no Vamos ahora Mujeres así Chiquita ¿Para qué quiero? Busco un amor, una mujer Mujeres así ¡Otra vez! ¡Soltera! ¡Soltera! ¡Ajá! 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 ¡Ay no, 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 no! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! Busco un amor Busco una mujer Que me quiera Que me quiera Que me ame Pero que no me saquen la vuelta Porque los ganchitos suelen, compadrita Al comienzo Y luego Se acostumbra Si no, pregúntele Al fotógrafo ¿A quién preguntamos? Al fotógrafo ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ay! Busco una mujer Busco un amor Una chica bonita Peruana Peruana Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saquen la vuelta Que no me pongan los ganchos Eso no, no, no Eso no, no, no ¡Vorta, vorta, vorta! Que no me saquen la vuelta Que no me pongan los ganchos Eso no, no, no Eso no, no, no ¡Vamos! Mujer es así ¡La gente más alegre! ¡Ajá! ¡Ay, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Por todo el Perú ¡Otra vez! ¡Otra vez! Más arriba Más arriba ¡Ey! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vada vez! ¡Coprosa! 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 ¡Comrosa! ¡Oye! ¡Así, así! ¡Guapa, guapa, guapa! Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Sa, 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 zapateadito Con la punta y el taco Con la punta y el taco Guapa, guapa, guapa Así, así Se cansaron o no, se cansaron Se cansaron las mujeres, sí o no Seguimos, 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 seguimos Así, así Seguimos Se cansaron o no, se cansaron o no Se cansaron o no, se cansaron o no Hoy estoy aquí Mañana también Pasando mañana ¿Por dónde estaré? Hoy estoy aquí Mañana también ¿Por dónde estaré? Vamos, vamos, vamos Cartitas veras Retratos veras Menos mi presencia Ya no lo hallarás Guapa, guapa, guapa Cartitas veras Cartitas veras Retratos veras Menos mi presencia Menos mi presencia Ya no lo hallarás Una más Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí Mañana también Pasando mañana ¿Dónde estaré? Mi lanzana Seguiremos recorriendo Todo el Perú Guánuco Guánuco Mi machi Con la mano salida ¡Ey! La mano salida ¡Ey! ¡Ey! La mano salida ¡Ey! ¡Ey! La mano salida ¡Arriba! 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 ¡A ver! ¡Todos cantamos! ¡Ole! Hoy estoy aquí Mañana también Pasando mañana ¿Por dónde estaré? ¡Ey! 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 ¡Una más! Hoy estoy aquí ¡Arriba! Pasando mañana ¿Por dónde estaré? ¡Sigue! 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 Cartitas veras Retratos veras Menos mi presencia Ya no lo hallarás ¡Pah! 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 Cartitas veras Retratos veras Menos mi presencia Ya no lo hallarás Mañana, mañana me voy a ir Pasando, pasando me voy a ir Llorando, llorando te quedarás Sufriendo, sufriendo te quedarás ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Una más! ¡Una más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oiga! 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 ¡Otra vez! ¡Ocoví ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Una más, quiero más, quiero más! ¡Una más! ¡Sí, sí! ¡Oiga! 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 ¡Ahora! ¡La caña de Pachangara! ¡Pachangara! 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 ¡Churín! ¡Vamos a Daría Álvarez! ¡Vamos a Comabamba! ¡Vivo Lito Solas! ¡Vamos Yolanda! ¡Vamos Yolanda! ¡Y la agrupación Perú! ¡Vueltita! 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 ¡Dónde están las solteras! ¡Solteras, solteras, 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 solteras! ¡Miguelitos Salas! ¡Juegan los aplausos! ¡Master Films! Víctor Patricia Marrientos Con cariño, Miguelito Nos reclama la canción en un vaso de cerveza, Miguelito Salas ¡Se suena, dice! ¡Oh, yeah! ¡La Universidad de la Vida! ¡Se sufre y se apriete! ¡Miguelito Salas! ¡Y su agrupación Perú! ¡La calle de Randa! ¡Y lo vamos a cantar todos! ¡Vamos! ¡En un vaso de cerveza! ¡Si quieras tomarme! ¡Una más, una más! ¡En un vaso de cerveza! ¡Si quieras tomarme! ¡Vamos a la cerveza! ¡Veneno para matarme, olvidarte para siempre ¡Veneno para matarme, olvidarte para siempre! ¡Guapa, guapa, guapa! ¡Yo no tengo padre, madre! ¡Yo no tengo padre, madre! ¡Soy solito en este mundo! ¡Lo matamos todo fuerte, fuerte, fuerte! ¡Yo no tengo padre, madre! ¡Soy solito en este mundo! Yo no tengo quien me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Qué ha sido? Yo no tengo quien me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Qué ha sido? ¡Una más! ¡Ego guaso de cerveza! ¡Y quiero tomar veneno! ¡Veneno para acá, Miguel Salas! ¡Veneno para matarme! ¡Y olvidarme para siempre! ¡Y aquella mujer! ¡Y un día! ¡Me engañó! ¡Y un día! ¡Me traicionó! ¡Y un día! ¡Me sacó la vuelta! ¿Con quién? ¡Por tu culpa, mujer! ¡Con tu mejor amigo! ¡Oye! ¡Todos! ¡En un vaso de cerveza! ¡Aquí sea! ¡Veneno para matarme! ¡Una más! ¡Pero más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Un vaso de cerveza! ¡No quisiera tomarme! ¡Toma! Veneno para matarme, olvidarte para siempre Veneno para matarme, olvidarte para siempre Si tu besito cuesta medio y tu abrazo real medio Si tu me dieras cuerpo eterno, como un topago cinco reales Si tu besito cuesta medio y tu abrazo real medio Si tu me dieras cuerpo eterno, como un topago cinco reales Ahora, la gente de atajas, baja, hey, la gente de rajas Con las manos arriba, con las manos arriba Con las manos arriba, con las manos arriba Otra vez, vueltecito, 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 vueltecita Con brosa, con brosa, con brosa, con brosa Ahora, ahí está Él es el único El príncipe de la etapa Baja Miguel Así Ey, 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 eso Ahora, muévete como tú sabes Pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí Vuelta, vuelta Fuentecita Vuelta, vuelta Fuentecita Vuelta, vuelta Fuentecita, chiquita, bonita, plaquita, mi amor Te quiero Te quiero, te amo, te adoro Tú eres mi amor Mi vida Chiquita Te extraño La familia La familia duró Paral, 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 paral La gente de Rajal Vivace Los Ulfos Ulfos, Ulfos, Ulfos Hubertarillo Tomando cerveza Yo me emborraché Así borrachito Me enamoré de ti A la medianoche Voy a regresar Delante de tu mamita Me voy a llevar Guapa, guapa No llores, chiquilla No llores por mí Si he sido tu dueño Pronto volveré Ayer desde las nubes Yo te conocí Y ahora que te compongo Me muero por ti Recibele la cerveza Una más Tomando cerveza Tomando chiquita Te conocí, mi amor Tomando licor Ahora me dicen que soy borracho Perdido ¿Dónde está la gente más alegre? Todo el pueblo habla de nuestro amor Guapa, guapa Toda la gente sabe que te quiero a ti Cuidado, chiquilla, con pagarme más Si tú me trisconas te voy a pegar Amar la huambra Ya chica y su nogalada Puedo igual a ti No hay vacuna Igual a la quera No te acostumbres a mis brazos Paluqueña Mañana cuando yo me vaya Vas a llorar Ahora Y así se baila Y así se goza ¡Hey! Por todo el Perú Que siga, que siga, que siga, que siga Que siga gozando Así se baila Así se goza ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¡Vamos, mi bebé! ¡Viverito, sólala! ¡Fuertecita! 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 ¡Oye! ¡Oye tú! ¡Venga a bailar! ¡Venga a gozar! ¡Vende zapater! ¡Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Pensamiento infinito! Peña Turística Chayar Buen aviones de solos Guapa, 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 guapa Al pie de un aliso, amarlos por amor Quererte en la vida, fue mi religión Ahora comprendo que nada te importa Dejas sin consuelo, vino de corazón ¡Una más! Yo no te maldigo por nada en el mundo Solo te suplico que nunca te olvides En el pensamiento, solo en el recuerdo Recuerda infinito de haberte querido ¡Con cariño! ¡Pasiona de recuerdo! ¡De hoy! ¡Mañana y siempre! ¡Levántame los brazos arriba! ¡Adiós! Adiós te digo, adiós para siempre Estas mis canciones son de despedida Para que no sufras cuando me recuerdes Cuando yo me vaya lejos de tu lado ¡Vamos ahora! El hilo de mi destino ¿A dónde me llevarás? Lo que siento es por tu suerte ¿En qué brazos terminarás? El hilo de mi destino El hilo de mi destino ¿A dónde me llevarás? Lo que siento es por tu suerte ¿En qué brazos terminarás? ¡Milas y aullos! ¡Ey! ¡Vamos a ver su martera! ¡Con las manos arriba! ¡Las cervezas arriba! ¡Las cervezas arriba! ¡Y en las chelas arriba! ¡Con el fruto, todo el fruto, todo el fruto! ¡Milas y aullos! ¡Hala, canta los urbos! ¡Urbos! ¡Urbos! ¡Saldando, saltando, saltando! ¡Y en el 19! ¡Estamos en Taki, Perú, aquí con Pegarito Zala! Cuartecita, 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 cuartecita Así se baila, así se goza, así se baila, así se goza Juego los aplausos, bella ¡Wow! ¡Toma! ¡Se encabezaron! ¡Tú no dice! ¡Seguimos, seguimos! ¡No tenemos por qué parar! ¡Sigue avanzando Miguelito Salas! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a Perú! ¡Gracias a Huánuco! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias a Chircas! ¡Mimachi! ¡Los Urco! ¡Rajá, rajá, rajá! Yo pues pensaba morir en tus brazos ¡Guapa, guapa, guapa! ¡Pero no pensaba que me pensionaba! ¡Tú me abandonaste, mujer interesada, por buscar el oro, por buscar el dinero! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Que Dios te perdone, mujer interesada! ¡Ajá! ¡Pero será tarde! ¡Pero será tarde! ¡Pero será tarde para perdonarte! ¡Los Babila Arteaga! ¡Los Babila Arteaga! ¡Los Babila Arteaga! ¡Y hoy te su logro en Primicia! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Primicia! ¡Primicia! ¡Los Babila Arteaga! ¡Los Babila Arteaga! ¡Los Babila Arteaga! ¡Los Babila Arteaga! ¡Los Brazos arriba! ¡Los Babila Arteaga! ¡Vamos, Víctor Patricio! ¡Vamos, Víctor Patricio! Yo pues pensaba morir en tus brazos ¡Guapa, guapa! Pero no pensaba que me traicionaba Tú me abandonaste, mujer interesada Por buscar el oro, por buscar el dinero Por buscar el oro, por buscar el dinero Que Dios te perdone, mujer interesada Cómo se ríen las interesadas Porque no sabías qué es lo que hacía Cuéntate más tarde, vuelvas a arrepentirla Pero será tarde para perdonarte Pero será tarde para perdonarte Pretenciosa paisanita, de nada más de tu hermosura El orgullo que tú tienes, hoy o mañana se acabará Pretenciosa paisanita, de nada más de tu hermosura El orgullo que tú tienes, hoy o mañana se acabará Así se baila La familia, la familia, la familia, la mujer ¡Eeeh! 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 Unito más, un trito más, un trito más Pasito, pasito, pasito pa' delante Pasito, pasito, pasito por atrás Espacito Sí, señores Ya viene Naranjita, Naranjita Vamos, vamos Viva el Lico Sala Quisiera ser Naranjita de la siente de cuando Quisiera ser Naranjita de la siente de cuando Para que me andes chupando con tus hermosos labios Para que me andes chupando con tus hermosos labios En una noche de luna tú me prometiste En una noche de luna tú me prometiste Quererme toda la vida y nunca olvidarme Quererme toda la vida y nunca olvidarme Vamos, vamos La Fátima de Tiempo María La Fátima de Tiempo María El que está cantando se llama Miguelito Solas Vamos ahora Aquel sauce verde fue nuestro testigo Aquel sauce verde fue nuestro testigo Donde la vaca, vaquita, nos estaba cantando Donde la vaca, vaquita, nos estaba cantando Ahora Si tú me quieres, tú me querrás Si tú me amas, tú me amarás Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Si tú me quieres, tú me querrás Si tú me amas, tú me amarás Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará ¡A la Fátima de Tiempo María! ¡Así bailemos, así gozamos! ¡Comana, comana, comana, comana! ¡A la Fátima de Tiempo María! ¡Levante la mano, levanta la mano, levanta la mano! ¡Levante la mano, levanta la mano! Los surcos, los surcos, los surcos Los surcos, los surcos, los surcos Mi machi, mi machi, mi machi Juanuco, Dingo María La gente de Guari, la gente de Guari Guari, 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 Guari Y la mano, manos arriba Y la mano, manos arriba Y la mano, manos arriba ¡Fueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita! Gracias, nos vamos, gracias Nos vamos con esta canción con cariño, gracias amigos Esta canción, la colegiala En el colección nos quisimos, ay chorita En los lunares de mis ojos, tú has crecido Cuando tú fuiste chiquilla, me quisiste Ahora que eres grandecita, me despecia No es posible que te alejes de mi lado A pesar que nos amamos con locura Las estrellas y la luna son testigos Son testigos de nuestro amor verdadero Gracias, Miguelito Salas No amo, gracias Un millón de gracias Aquí está tu público Aquí está tu hinchas Pensarás que estoy llorando por tu amor No, yo no, ni tengo pena Soy muy feliz Porque tu hermana también me quiere ¿Qué vas a hacer? Si tú te vas, será mejor Me voy con ella Ayer fue la ilusión Hoy es el recuerdo Y mañana quizás solo me lo olvidó Ayer fue la ilusión Ayer fue la ilusión Ayer fue la ilusión Hoy es el recuerdo Y mañana quizás solo me lo olvidó Y así se baila La gente de Rajan Rajan, 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 rajan Vuelta, vueltita, 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 vueltita Y así es, nos vamos, nos vamos La gente de Guari ¡Guarmei! ¡Ole con los huarrellanos! Sigue, 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 sigue Así, así ¡Gracias! ¡Gracias! Así bailamos, así gozamos Pasito, pasito, pasito pa' delante Pasito, pasito, pasito pa' delante ¡Gracias! 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 ¡Viene Lori Salas! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias amigos Ha sido un gran honor compartir con ustedes gracias jajaja jajaja ¡Gracias! hadi